¡Zombies y caballeros! Soy Mabel y ellos son Deeper Instance ¡Y somos la patrulla alfa del amor! Yo nunca acepté ese nombre ¡Música! ¡Eh, Mabel! Nuestras vidas no valen tanto Viernes y yo bailaría mi antojo Me siento linda con mi vestido rojo ¡Mabel, esto es absurdo! Llegamos a la fiesta, nos miran los muchachos Bailemos chicas a pasar el rato Son tan molestos estos chicos que yo ¡Chicos, debemos cantar todos juntos o no funcionará! Ya me aburrí, nos vamos de aquí La reina soy de este baile ¡Oh, las chicas solas! ¡Oh, la fiesta es mía toda! ¡Oh, las chicas solas! ¡Oh, la fiesta es mía toda! ¡Reinas de la disco! ¡Oh, las chicas solas! ¡Oh, la fiesta es mía toda! ¡Sí, es mía toda! ¡Oh, la fiesta es mía toda! ¡No! ¡Abajo! ¡Gracias a todos! ¡Fue una noche especial! ¡Nos vemos, zombies locos! ¡Bines! 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 ¡Bines!